Vamos a empezar con nuestras clases virtuales dedicadas para los niños del quinto grado de educación primaria. Antes vamos a agradecer a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, pidiendo por cada uno de sus familias para que los proteja y le llene de bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a tratar acerca de los dogmas marianos. Para nosotros empezar con este tema, primero tenemos que saber por qué marianos, ¿no? Nos estamos refiriendo a este tema acerca de la Virgen María. ¿Y quién es la Virgen María? La Virgen María, pues es la madre de Jesús, madre nuestra, madre de la iglesia. Mis, ¿y por qué es madre de la iglesia? ¿Por qué? Porque tú y yo somos iglesia. Por medio del autismo nos hacemos iglesia. ¿Correcto? Y como la Virgen María es madre de Jesús y Jesús es nuestro hermano, también es nuestra madre celestial. ¿Correcto? Entonces, la Virgen María, pues fue una jovencita criada en el dogma cristiano, en la lectura de la Biblia, ¿no? Dedicada a cosas del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios Padre Todopoderoso ya tenía destinada a ella como madre de Jesús, ¿no? Para él llevar a cabo su plan de salvación. ¿Ella lo sabía? Ella no lo sabía. Sus padres tampoco. Desde el vientre ya, del vientre de su mamá, Ana, pues ella fue concebida sin mancha. ¿Ya sin mancha? ¿Qué quiere decir? Sin el mancha del pecado original. Ya, tú y yo nacemos con el pecado original, pero la Virgen no. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ya Dios sabía cuál era, pues, la misión de la Virgen María, que era criar a su Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Ella cuándo nació? El 8 de septiembre. Tú y yo sabemos cuándo es nuestro cumpleaños, pero a veces desconocemos la festividad del cumpleaños de la Virgen María. Y a veces pasa ese día y ni siquiera hacemos un homenaje para ella. No nos pide globo, no nos pide piñata, no nos pide torta. Nos pide oraciones. Porque es una manera de que ustedes, niños, y nosotros los grandes, manifestemos nuestro amor a la Virgen María. ¿No? Rezando, pues, la salve, el Ave María, bendita sea tu pureza, rellena coles. ¿No? Y también los misterios del Santo Rosario y el Ángel. Ahora, no solamente a través de las oraciones podemos nosotros, pues, manifestar nuestro amor a la Virgen María. Sino también a través de nuestros cánticos. Y es muy bonita las canciones dedicadas a la Virgen María. Tenemos, por ejemplo, el 13 de mayo, la Virgen de Fátima. ¿No? El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a covas de Piria. Muy bien, la Virgen bajó. ¿Para qué? Para parecerse a unos pastorcitos. ¿Se le apareció para qué? Para enseñarles al Rosario. ¿No? Para que recen. ¿Cuál era la misión de ellos? ¿No? Y ellos lo dijeron. Lo dijeron a todos. Luego también viene la canción, no, salve, salve. Salve, salve, cantaba María. Y así, todas las canciones dedicadas a María, no solamente lo tienes que entonar. Sino saber qué es lo que estamos diciendo. Porque son cánticos dirigidas para ella. Luego también tenemos las advocaciones. Algo rápido para que ustedes sepan, ¿no? Conozcan algo. Luego tenemos las advocaciones marianas. Pues la Virgen María se vistió de varias, ¿no? Diferentes vestimentas para poderse aparecer. Y mayormente se le aparecían niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen amor. Porque los niños tienen fe. Y si la Virgen se le aparece a un adulto, el adulto quizás no crea mucho. Pero a un niño sí. ¿Por qué? Porque tiene un corazón limpio. Tú tienes un corazón limpio. ¿No? Ustedes que son niños. Y saben. No nos dejemos llevar por cosas negativas. Sino acercarnos más al amor, a la fe de nuestra Virgen Santísima. Así. Nosotros también tenemos que creer en nuestra Madre Celestial y terrenal. ¿Por qué? Porque nuestra Madre de la Tierra, tu mamá, mi mamá, no nos va a aconsejar cosas malas. Al contrario, nos va a guiar a que nosotros nos comportemos bien. ¿Por qué? Porque nos quiere. Nuestra Virgen Santísima, quizás tú no la puedas abrazar, pero ella va a iluminarse en tu cabecita, en tu pensamiento, para que tú puedas pensar mejor y acercarte a ella. ¿Correcto? Entonces, dogmas marianas. ¿Qué son dogmas? Dogmas son aquellos misterios que tú y yo no podemos comprender, pero que sí los grandes doctores sabios lo han entendido. ¿Ya? Por ejemplo, los dogmas son doctrinas de Dios, son proposiciones, ¿correcto? Son proposiciones que nos dan. ¿Cuáles son los dogmas marianos? Tenemos acá algunos dogmas marianos, ¿no? Tenemos Inmaculada Concepción, tenemos Virginidad Perpetua, Asunción del Cielo y Maternidad Divina. Inmaculada Concepción, ¿no? Inmaculada Concepción, ¿qué quiere decir? Que fue concebida sin pecado original. ¿Pero cómo sabemos que fue concebida sin pecado original, sin esa mancha? Pues te dije que es un dogma, es un gran misterio, pero que a través de un concilio, ¿qué es concilio? Con concilio es una reunión de los obispos, de grandes personas sabias, personas que leen mucho, personas que van analizando, buscando el entender de las doctrinas de Dios. Entonces, ellos pues dieron fe de que la Virgen María nació con, sin mancha original, y quiere decir Inmaculada Concepción. Y eso se dio con el bula Inefabilis Deus, promulgada por el Papa Pío IX. Ustedes van a investigar más de ello, pero este es uno de los documentos que sacó este concilio. Luego tenemos la Maternidad Divina, ¿no? La Maternidad Divina de Nuestra Virgen Santísima se dio, pues, ¿por qué? ¿Por qué Maternidad Divina? Porque Nuestra Virgen Santísima, ella concibió a Nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Concibió en su vientre, al Hijo de Dios, y sabemos que la Virgenidad, la, este, Nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, una humana y la otra divina. Por eso se le llama Maternidad Divina. Mis, pero ¿cómo sabemos que Jesús, pues, tuvo dos naturalezas? Chicos, una humana porque Él tenía hambre, porque Él tenía sed, porque Él también sufría, porque Él sabía mal. Y una divina porque hizo milagros, porque utilizó lo que son las parábolas para dirigirse a los niños, a las personas adultas. ¿Y cuándo se promulgó eso? ¿Ya? En el concilio de Éfeso con el Papa San Clementino. ¿Ya? Con el Papa San Clementino. Ahora vamos a hablar acerca de la Asunción al Cielo, ¿no? Nuestra Virgen Santísima fue Asunta al Cielo. Jesucristo subió al Cielo solo. Es Ascensión. ¿Ya? No vamos a confundir. Ascensión, subir solo. Pero la Virgen María fue Asunta. Porque Jesús envió unos ángeles para que le llevase a su mamá, para que lo cuidara. Mira qué gran ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo, chicos. Él protegió a su mamá. Y tú y yo no podemos proteger a la nuestra. Entonces, no seamos inconscientes. ¿Y quién nos promulgó? También el Papa Pío. El Papa Pío XII. ¿Ya? El Papa Pío XII. Y por último tenemos la Virginidad Perpetua. ¿No? Es un gran misterio. La Virgen María, pues es Virgen antes, durante y después del parto. Mis, es imposible eso. No es imposible. Dios lo puede todo. Tú y yo no podemos, pero nuestro Señor sí lo puede. ¿Y cuándo promulgaron eso? ¿En qué concilio? En el concilio de Trento. Se dio estos dogmas marianos. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos aprendido acerca de los dogmas marianos. ¿Ya? ¿Cuáles son los dogmas marianos? Son cuatro. Inmaculada Concepción, Asunción al Cielo, Maternidad Divina y Virginidad Perpetua. ¿Qué es un concilio? Mis, pero ¿por qué preguntan concilio dentro de los dogmas? Porque estos dogmas fueron, pues, verificadas a través de los concilios. ¿Qué es un concilio? Es una reunión de obispos, de grandes doctores, padres de la iglesia, para poder promulgar estos cuatro dogmas. ¿Correcto? ¿Y quién es la Virgen María? Es madre de Jesús, madre nuestra, madre de Dios, madre de la iglesia. ¿Y quién es la persona que nació sin pecado original? La única persona que nació sin pecado original, pues, es la Virgen María. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes fueron los padres de la Virgen María? Ana y Joaquín. ¿Cuándo es el cumpleaños de la Virgen María? El 8 de septiembre. Muy bien. ¿Cuál es el trabajo de ustedes, los chicos del quinto año de primaria, que van a realizar? Van a realizar lo siguiente. ¿Sí? Primero, van a elaborar un tríptico sobre los dogmas marianos. Ya ustedes tienen acá los cuatro dogmas marianos, pero van a investigar más sobre ellos. Por favor, padres de familia, el tríptico tiene que ser a mano y con apoyo de ustedes. Si lo hacen a computador, es fácil. Bajan, copian y pegan, pero no aprenden nada. La idea es que ellos mismos los trabajen con ayuda de ustedes. Segunda actividad, van a investigar y escribir brevemente la historia de la Virgen de Fátima. Ya que estamos pronto a celebrar la venida, pues, de la aparición de la Virgen de Fátima el 13 de mayo. Siguiente aparición, siguiente trabajo. Van a escribir y aprenderse el credo y la salve. ¿Ya? Son dos oraciones que ustedes tienen que aprenderse. Mis, pero no lo vamos a aprender para mañana, para pasado. No, de a poco vayan enseñando a sus hijos. ¿Y cómo lo van a aprender? Si lo van rezando diariamente. Si ustedes lo dejan aprender solas, no lo van a aprender. Siguiente actividad. ¿Ya? Ustedes van a hacer lo siguiente. Quinto año. Van a cantar en familia el cántico de la Virgen de María de Fátima, el 13 de mayo. Ustedes, en familia, en el horario que ustedes puedan, realicen este cántico, lo graban y envíen sus evidencias. Mi, ¿podemos ayudarnos con el cántico grabado? Sí, ayúdense. ¿Correcto? Pero háganlo en familia. Muy bien, jóvenes. Espero que esta clase, pues, les sirva a ustedes mucho. Y recordándoles siempre que la Virgen María no la adoramos. Solamente lo ven y lo esperamos. Y terminamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebido Santísimo. Ave María Purísima, sin pecado concebido Santísimo. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense, no salgan de casa.